Con mucha vergüenza en mi corazón Digo Fan Friday Ya sé Ya sé Les he fallado Esta semana Fue Intensa Al nivel de que abandoné Nuestro corillo Abandoné Nuestro canal Y estuvo mal Pero La vida continúa Fan Friday Ya se los grité No se los grité ahorita Pero se los grité ahora ¿Saben qué? Sorry, en serio Mala mía Detesto hacer esto No me gusta fallarles Pero hay veces que tengo que hacerlo Nada, yo sé Yo sé No hay excusas Pero hay excusas Como quiera Vamos a celebrar Sus grandes mensajes Porque ustedes Comentaron un montón En el video De la De la caja colombiana Así que Vamos allá Lilian Lilian PR Me dice Acabo de suscribir A mi madre Esta es su cuenta Y me la enseña Mami Sé que disfrutarás Y amarás a Pam Te amo Mami Ay Dios No Si es que seguimos En la misión De unir a la familia Puerto Riqueña Déjenme decirles Que ayer Estaba en el programa De radio Y Llega este cliente A una entrevista Y entonces Y entonces Durante la entrevista Que era algo bien serio Era algo de De medicina O algo así El muchacho dice Muchacho señor Era un señor muchacho Es un término Que yo utilizo Señor muchacho Para estos muchachos Que son jóvenes Pero que por su profesión O lo que sea Se ven bien serios Como señores Es un señor muchacho Tiene súper copyright Para que lo sepan Pero lo pueden usar Ay ok ¿Quieren un ejemplo De señor muchacho? Déjame pensar Ok No por su actitud Sino por su trabajo Y por el hecho De que él siempre está Sabes Como bien vestido Y la cosa Para su labor Y sus canas También ayudan A que sea un señor muchacho Que es fren ¿Saben quién es? Que es fren ¿Verdad? De la garata de la mega Y también sale En guapa En los deportes Que fren Es un señor muchacho Creo que es el mejor ejemplo Que puedo tener Para ustedes Nada Sé que conocen señores muchachos Ya se enteraron De lo que es Pues ya estaba hablando De los señores muchachos Ah Porque El señor muchacho Que va a entrevista Cuando está hablando De medicina Y 20 cosas Dice No porque Como Pam dice En su canal Y dice Soy fan de Pam En su canal Porque mi hija No puede Bregar Sin ver los videos Y pues ya me he convertido En fan Y mi nena Me suscribió A las malas A su canal De YouTube Y él está diciendo Esto en medio De la entrevista Super seria Y yo llena de orgullo Llena de orgullo Si no Honestamente No me acuerdo Del nombre De la nena Pero déjame decirte Que está haciendo Excelente labor Exactamente igual Que la de Lilian Se botan Puñito Puñito Glory Mar Sánchez Glory me dice Hola Pam Me he reído Con el Paprika By Coffin Clay Por cierto Soy nueva en el canal Suscrita Y con campana Como mucha gente Antes No me eras Muy simpática Y ahora te adoro No te preocupes Ese efecto Lo tengo también En las personas A veces Ahora A ponerme al día Con los videos Me encantan Éxito en tu canal Te quiero Glory Bienvenida Gracias un millón Si mano Ese efecto Lo tenemos Las personas Que de nacimiento Tenemos cara de Bi Ustedes completen La palabra Y a veces También Las personas Que solemos Ser bien presentadas Yo puedo ser Un poquito presentadas He aprendido Con los años A bajarle 10 al presentamiento Y a bajarle 45 A A A las opiniones No pedidas Pero como quiera Se me salen Se me salen Mucho Para bien Y para mal Y pues eso logra Después Cuando me conocen Las personas Ven que no es Malintencionado Que todo tiene Un propósito De bien A veces La mayoría De las veces Y pues terminamos Queriendonos Pero Suele pasar Shakira Marí Shakira me dice Pam Saludos Desde Pensilvania Sabes que tengo Una compañera Africana Que se llama Pamela Y cada vez que la veo Le canto Pam pam Pamela Noa Excelente Me dice Ella preguntó Porque le cantaba Y le puse tu intro Ella quedó Encantada Con la intro Y ahora la cantamos Pede Amo tus videos Me hace reír En mi isla Veo tus videos Y siento que somos Bien pana Somos bien pana Lo he dicho millones de veces Esta es la comunidad Este es el corillo Somos bien pana Y es que Y les voy a decir algo Que me saca bien Por el techo Y me lo escriben Un montón Ya les expliqué Que tengo una cara Bien difícil Yo lo sé Pero Si ustedes Me ven En los sitios Y me reconocen Por alguna razón Y me quieren saludar Please Háganlo Ignoren Mi cara Mi cara Es bien de mente Todo el tiempo Y puedo estar bien seria Y por dentro Soy todo un care bear De verdad Lo juro Y hay muchas veces Que me escriben Ay es que te vi tan seria Y no me atreví Y no me atreví A decirte Por favor Atrévanse Jamás En la vida Los voy a tratar mal Repito Ignoren Mi cara No me la puedo cortar A veces Pues yo sé que ustedes Tal vez me van a escribir Si pero puede sonreír A veces no quiero Pero por dentro Lo estoy haciendo By the way Que bruto No les parece bien cool Tener un pana De África Quiero un pana De África By the way Una amiguita de Instagram Me escribió Más o menos Lo mismo que tú Shakira Y entonces Ella tiene una amiga Pero es mexicana De su trabajo Y entonces Ella es mexicana Mexicana americana Y ella Me envió un video Que se lo Se lo voy a poner aquí Se lo estoy poniendo aquí Ella me envió un video En donde Ella la está Obligando A entrar a mi canal A suscribirse Y a darle a la campana Bueno Ustedes son los mejores Y ustedes no entienden cuánto Charlene hola zagaste Y me dice Pam Hola Soy prácticamente nueva En el canal Y confieso Que cuando empecé A ver este video Tuve que ir primero A ver la cajada Colombiana Uno y dos Y Me quedé pega Viendo los demás videos Hasta que regresé A la tres Y me reí en cantidad Con el bonus alert Dito Me dicen Me dicen Estar allí Estar aquí Y si me gusta ¿Qué tal vez que cae nieve? O cada vez que Alguien envía algo De que están muriendo de frío Yo sé que suena Anormal Porque ustedes No quieren estar allí Tal vez en el frío extremo Pero yo quisiera estar Y cuando ustedes De seguro Van a pensar Ah claro o porque no tienes que bregar con los estragos de la nieve y qué sé qué, ¿saben qué? Con gusto lo haría, con gusto lo haría porque es que amo el frío como ustedes no tienen una idea. Esa cantidad de frío exagerada que a ustedes los hace sentir incómodos, yo me la disfruto. Yo sé, piensen lo que ustedes quieran de mí, pero yo me la disfruto. Vilma, Vilma Cruz, me dice, espérate que esto es una confesión, aquí vamos serio, aquí vamos serio. Lo acepto, hoy no respeté la campana y tres lágrimas con, bueno, eso son caritas, lágrima moco, tan como de ladito, puede ser una lágrima, puede ser un moco. Merezco ser castigada, pero fue algo superior a mí, lo sé, prioridades, Vilma, prioridades. Otra cosa, ¿qué te crees Pamela? Tengo muchos puntos que debemos aclarar, hablemos entonces Vilma, vamos a hablar, vamos a hacer esto así mismo, así mismo, de frente. Uno, yo jamás escucho radio y lo admito, bajé la aplicación La Música para escucharte en los Reyes de la Punta. Vayamos con ese número uno. Si ustedes no lo han hecho, pueden hacerlo, si bajan la aplicación La Música, no solamente nos pueden escuchar, sino que también pueden vernos a través de la aplicación La Música cuando estamos en vivo. Pero, debo aclarar, el contenido del canal es totalmente diferente al contenido de radio. El contenido de radio es fuerte y si ustedes están acostumbrados a verme con los nenes, por favor, con los nenes, no pongan el programa de radio porque es fuerte. El contenido no es para niños. Vayamos al punto número dos. Agarrar teléfonos de amigos y familia, incluyendo esposo, mami, suegra y suegro, y suscribirlos a este canal con todo y campana. Vamos al punto número dos y déjame felicitarte. Déjame darte una mención VIP porque es mucha gente y eso está bien. Punto número tres. Que en el supermercado tu esposo te muestre las Oreo que son para él, son nuevas, y tú le digas, Ay, por favor, son viejas, ya pa' me hizo reseña y él te conteste, ay, ya, las mejores amigas. Cuatro. Solo por tus videos y los de Chente me aguanto los anuncios. ¿Qué está pasando? Ni a mi mejor amiga le he hecho tantos favores en 25 años de amistad. Este canal es adictivo. Yo me siento bien orgullosa de Vilma, siento que Vilma es el ejemplo a seguir esta semana. Todos emolemos a Vilma. Suscribamos a todo el mundo, discutamosle a nuestra familia y hagamos cosas que por más nadie hemos hecho. ¿Qué les parece? ¿No? Bueno, está bien. Irene Mari. Irene Mari me dice, pam, dependiendo de la anatomía de la persona, los abs son de 6 a 8. Morí cuando dijiste 12. Ahora me van a salir 12 a mí en mis cachetes de tanto reírme. Bueno, ¿ustedes en serio dudaban que yo no sabía, que yo sabía de abdominales? Claro que no sé nada, por Dios. Jonathan Bonilla. Jonathan me dice, hola, pam. Me encontraba dando ronda en mi trabajo en la patrulla y de momento suena la campana. Cuando verifico, es un video tuyo. Rápidamente, hashtag, obedeciendo la campana, me detengo, pongo las intermitentes y comienzo a verlos cuando pasa el compañero en la otra patrulla y me pregunta si pasa algo. Yo le digo, está todo bien, aquí atendiendo una situación como se debe hacer primero el video, luego la seguridad. Yo creo que no hay una frase más célebre que prioridades. Primero la campana, luego la seguridad. Freddy Tolentino. Freddy me dice, hola, Pamela, déjame decirte que esto ya se salió de control. Oh, no, otro mensaje serio, ¿qué está pasando, Freddy? Hoy fuimos a comer a un restaurante donde nos dieron unos chips con dos salsas de dipial distintas. Y empezamos a discutir sobre cuál sabía mejor. Y de la nada, mi esposa sale y dice, pues yo voy a hacer la... Pues yo voy a hacer el bonus alert. Cogió y mezcló los chips e hizo las pruebas de nariz, lengua y se las comió. Solo quería contarte. Quiero una mención VIP para tu esposa también. Es la mejor del mundo. Es la mejor del mundo y déjenme decirles que en restaurante he hecho esto de mezclar salsa, esto mismo que hizo la esposa de Freddy. Y muchas veces es lo mejor que he hecho en mi vida porque consigo tener una salsa perfecta. Explico. Por ejemplo, en restaurantes peruanos que si pide ceviche, por decirte, te dan una salsita con pique y te dan una salsita que es como un mayo quechu. Ok, este es el proceso. Y acuérdense de mí cuando lo hagan, es más, quiero fotos porque sus vidas van a cambiar en este momento. El ceviche, si tú no lo pides con tostones, tú estás fallando en la vida. Eso es lo primero que yo te voy a decir. Fallando en la vida. ¿Eres alénico a los mariscos? No importa. Si eres alénico a los crustáceos, pídelo de pescado. Y vas a hacer lo siguiente. Coges el tostón, como anoche. Vas a coger un poco de mayo quechu, de ese que te dan. No sé si realmente es mayo quechu, pero yo creo que sí. Vas a saber cuál es. Luego, coges la salsita, esa verdosita que te dan, que es pique. Le vas a poner un poco encima, que se mezclen las dos salsas. Luego, vas a coger la salsita que es como la que tiene el limón con la cebollita y la cosa, que es lo que tiene encima, es mezclado el ceviche. Y le vas a poner un toque de ese juguito encima al tostón también, encima de las otras dos salsas. Y ahí es que tú procedes a poner el ceviche. Conviertes tu tostón como en un wok up de comida. Y así es que te lo comes. De nada. Norma Soto. Norma me dice, saludos. Mi esposo Luis es tu súper fanático desde hace años. Debe estar entre tus primeros suscriptores. Yo también debo estar entre ellos porque un día me dijo, entra a YouTube ahora. Busca el canal de Pamela Noa. Ok, ahora dale subscribe. Ya. Yo bien obediente lo hice. Confieso que no le di mucha importancia. Unos días después, lo oigo muerto de la risa y le digo, ¿qué estás viendo? Y me dice, ay, Pamela. Me senté a su lado y me morí. Me encanta verte. Eres muy divertida y nos haces pasar un ratito súper chévere. Gracias. Ya mismo llegas a los 50 mil. Mira, cállate. Ya mismo llegamos a los 27. Estoy bien feliz con los 27, pero 50 es una buena meta. 50 es una buena meta para la caja de Torturas 4. Digo, yo no estoy diciendo nada. Además, ya yo le dije las tres cosas que tienen que pasar a la vez para poder hacer la caja de Torturas 4. Pero me parece que 50 mil suscriptores es una muy buena meta. Ah, que es a largo plazo. Ah, ganso trabajo. Lo único que voy a decir. Betsy Figuemart me dice, Pam, me siento la peor madre del mundo. No, no, no. No te juzgues a ti misma. Vamos a ver, yo te juzgaré. Mi hija habla con Co. Y yo, para poder ver el video con tranquilidad, le dije, voy para el baño a hacerle el número 2. Me dio lástima. Después, porque ella te adora. Pero nada, le di Wi-Fi para que lo viera desde su tablet. Te amamos siempre. Te insito siempre. Saludos a los gordos de la mega. Ay, Betsy. ¿Sabes qué? Tú no eres una mala madre. Tú solamente eres una madre que valora su privacidad. ¿Sabes qué? No solamente valoras tu privacidad. Eres una madre que fomenta la libertad en tus niños. Y eso es algo hermoso. Dale Wi-Fi para que ella vaya por el mundo tranquila, en su comodidad, en su confort. Son a ver el video solita. Yo solo tengo que felicitarte. Natacha Feliciano. Pam. ¿Sabes que estoy celebrando mi aniversario número 2 y mi cumpleaños? ¡Felicidades! Y mi cumpleaños número signo de interrogación. No me lo va a decir, me dice. En un pub con mi esposo y suena la campana. Y le digo a mi esposo, vengo ahora, voy al baño sin ganas de hacer nada, solo para ver tus videos. Cuando salgo me dice que mucho te tardaste. Y le digo, ay, es que el baño de las mujeres se llena, tú sabes cómo es. Y todo para ver el Fun Friday. Soy tan adicta a tus videos que no me importa si estoy celebrando mi cumpleaños y aniversario de bodas a la vez. Con tal de ver tus videos. Ya mi hijo de 4 años me pregunta, mami, y Pam, ¿dónde está? Ya la viste, quiero verla contigo. Pam. Si puedes, saludo a mi bebé Jaden James, que es otro fan tuyo. Te queremos infinitamente. Ay, yo los quiero a todos. A todos. Menos a tu esposo tanto. En realidad no es brutal, porque los quiero en familia. Pero a tu esposo no lo quiero tanto como a Jaden James y a ti, porque tu esposo está como en la oscuridad. Siento que todavía a él le falta este detallito de dejar todo lo que está haciendo para poder ver los videos. Y está bien, vamos poquito a poco. Pero Jaden y tú están haciendo un trabajo, pero mira, excelente. Ángel González. Hola, Pam, aquí reportándome y pidiendo perdón por no obedecer la campana en mis vacaciones. Wow. Bueno, nada. Pero, ¿sabes qué? Viajaste con nosotros y en cada tienda buscábamos cosas para el canal. Pronto llegué a nadie. Ok, te reivindicaste. Ay, me arrepiento tanto de haber puesto esa cara y haberte regañado y haberte juzgado con mi mente. Eres el mejor ángel. Y también tu familia. Perdón por tratarte mal. Dos segundos. By the way, él usa el hashtag Team901. Eres Team901 porque compraste cosas para el canal y ya las enviaste. ¿Cómo no se acuerdan lo que es el Team901? El Team901 son todas las personas que han enviado cosas al P.O. Box 901, que es el P.O. Box del canal. Pero está bien. Todas las personas que han enviado algo, aun cuando no existía el P.O. Box 901, son Team901. Gracias, ángel. Yo sé que estoy al garete, sé que no he tirado diseños nuevos, pero también sé que hay un montón de ustedes que no han entrado al shop. Así que ya lo saben, pamela.noashop.com, ahí está toda la mercancía del canal. Ya tengo unas ideas específicas de lo que van a ser los próximos diseños. Tienen que estar bien pendientes. By the way, ¿viste el tote? O sea, la carterita. ¿Tú no la has visto? Entra para que la veas, está súper chula. Alguien los otros días me envió una foto de que la compró. Y la realidad es que está bien nice porque me lo enseñó con el outfit y toda la cosa. Se veía bien cool. PamelaNoashop.com Prometo no fallarles la próxima semana como les fallé esta. Los quiero un montón y ya, eso es todo. Bye. Prometo no fallarles la próxima semana.